Absueltos los cinco directivos del diario Eguncari a la Audiencia Nacional, considera que no hay vinculación con ETA y que su línea informativa permite descartar que el periódico fuera un instrumento para cometer peritos. El diario, único que existía en euskera, fue clausurado en 2003 y Marcello Tamendi, Ignacio María Uría, Juan María Torrealday, José María Udmendi y Javier Oleaga se enfrentaban a penas de entre 12 y 14 años de prisión. Las acusaciones ejercidas por Tignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo defendían una relación económica entre el periódico ETA. Ahora la Audiencia Nacional les absuelve y cuestiona en su sentencia la constitucionalidad del cierre del periódico Eguncari.